En España. Sin embargo, como Parlamento nos parece importante introducir algunas modificaciones para que la legislación sea más clara, sobre todo en lo que se refiere a las definiciones, a los papeles que tienen que desempeñar los diferentes actores y la gestión de riesgos. Rápidamente voy a entrar en el contenido. Nos parece importante definir con mayor precisión los principales actores para la recuperación de las aguas residuales urbanas. O sea, no solo el gestor de aguas residuales, se añade el gestor de la red de distribución junto a la instalación de tratamiento. Nosotros nos hemos basado en el estudio del Centro Común de Investigaciones, pero estimamos necesario incluir otro parámetro, salmonella, para garantizar una mayor seguridad alimentaria de los ciudadanos. También necesitamos campañas de sensibilización para ahorrar recurso al agua y después tener en cuenta que recurrir a estas aguas residuales no redunda en detrimento de los animales y de las personas. Nosotros tenemos que identificar una posición común para que el futuro Parlamento entre en negociaciones y pueda aprobar esta legislación. Tal como demostró dramáticamente el verano del 2018, la escasez de agua es una preocupación para muchos Estados miembros, incluso para los que no están habituados a sufrir escasez de agua. Incluso Estados miembros que no han sufrido casos de sequía. Estos problemas probablemente se agudicen debido al cambio climático, básicamente. Junto con las medidas de eficiencia y de ahorro de agua, la reutilización o la regeneración del agua puede desempeñar un papel importante para resolver estos problemas. En el marco también de la política de la gestión integrada del agua, la propuesta de la reutilización del agua impulsa la reutilización de las aguas residuales urbanas como un suministro fiable alternativo para la irrigación agrícola pretende ampliar el ciclo vital del agua convirtiendo un residuo en un recurso. Y esto se ajusta plenamente con el concepto de economía circular que promueve activamente esta comisión. El objetivo es facilitar la reutilización del agua para la irrigación agrícola, donde sea pertinente, seguro y donde sea eficiente para reducir el estrés del agua a la vez que se protege el medio ambiente y la salud del ciudadano.